Y desde la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana ya cuestionaron justamente esto que tiene que ver con la flota de los buses porque indican que la cantidad de colectivos en las calles directamente no son suficientes y piden que los buses trabajen 24 horas al día. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, OPAMA, lamentó que las nuevas autoridades de gobierno no tengan en cuenta las opiniones de los usuarios del transporte público. Indicaron que la exigencia principal es aumentar la cantidad de buses así como la frecuencia. Nosotros desde OPAMA lo que estamos exigiendo es la baja del pasaje y si es que no es posible bajar el pasaje, ese monto restante que quedaría en el subsidio, que no se disminuya lo que está invirtiendo el Estado porque estamos exigiendo que se invierta más, sino que se invierta en mayor flota de buses. ¿Por qué? Porque las estadísticas del INE dicen que los usuarios quieren más flota de buses, o sea, quieren más buses para esperar menos. Sobre la reunión entre senadores y el viceministerio del transporte, los representantes de OPAMA lo calificaron como un retroceso. Y con respecto a lo otro de la convocatoria del sector cartista del Congreso, consideramos que sería un retroceso enorme, un retroceso democrático. ¿Por qué? Porque en el anterior gobierno con Start teníamos como una mesa de diálogo iniciada y gracias a que los usuarios y usuarias estuvimos presionando, se nos tenían cuenta para poder ver cómo avanzar. En cambio ahora el nuevo viceministro Guido Benza ni siquiera se puso en contacto con nosotros y nosotras. Y al responder a este llamado de solo un sector, sería como volver a antes cuando se negociaba entre empresarios y entre ciertos sectores del gobierno. Entonces como que negociar entre cúpulas otra vez nos parece súper grave y no nos toma en cuenta realmente a los usuarios y usuarias que demostramos que estamos organizados, organizadas. Entonces estamos en contra de que el viceministro responda otra vez a un sector no más y no responda realmente a quienes debería servir, que es a la ciudadanía. Desde OPAMA manifestaron que seguirán las asambleas para buscar un acercamiento al gobierno y en caso de no tener respuestas, no se descartan medidas de fuerza. ¡Gracias!